¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar del Día Mundial de la Seguridad Vial y bueno y hay que recordar su importancia porque hoy 10 de junio se vuelve a celebrar un día muy especial que tiene como objetivo reducir la cifra de accidentes de tránsito en en las carreteras y bueno como todos sabemos yo como yo ya le dije yo no tomo alcohol si yo voy a conducir no tomaría alcohol ni menos andaría exceso de velocidad en la vía pública y bueno tampoco usaría el celular mientras conduzco ni tampoco y también tengo que usar siempre el cinturón de seguridad voy a recordar esas cosas cuando empiece a conducir y bueno sin más que decir vamos a hablar de aquello bueno bueno la Real Academia Española define la seguridad vial como el estado situación caracterizado por la ausencia de todo daño peligro para la vida integridad de las personas y sus bienes en el ámbito del tráfico y bueno y también la circulación vial bueno hoy más que nunca conviene recordar esta definición ya que es el Día Mundial de la Seguridad Vial celebrado cada mes de junio con la esperanza de que al año siguiente las fechas de accidentes automovilísticos y muertos en la carretera vayan reduciéndose cuando se habla de seguridad de seguridad o sea de seguridad vial no solo se hace usar el cinturón de seguridad o no superar los límites de velocidad establecidos sino también el conjunto de medidas que se toman para prevenir accidentes o minimizar su efecto tal y como recuerda el CEO de Health Flash Alejandro González y bueno dentro de este término se engloban los el cumplimiento de las normas emitidas por las autoridades y la responsabilidad individual que de quien está detrás del volante y bueno pues es parte es la parte más importante para reducir un accidente automovilístico y mantener los bajos niveles de accidentes de tráfico que se tuvieron en los meses en los meses recientes con motivo del confinamiento bueno en España a causa del COVID-19 y bueno bueno como comenta el mismísimo González en este sentido cabe destacar durante los meses que duró el confinamiento por supuesto la siniestralidad en carretera cayó a niveles históricos con una reducción del 73% según la cifra de la organización DGT bueno sin embargo dado que el número de desplazamientos se empieza a aumentar y las carreteras comienzan a llenarse los registros el último día empeoraron de una forma muy alarmante y bueno esto fue lo que dijo el propio González bueno mejorar mejorar la seguridad vial está en manos de todos los conductores y es posible con pequeñas acciones que puedan no solo salvar su vida sino también la de quienes lo rodean bueno por todo ello y especialmente con la llegada del verano en España y precisamente en el continente europeo y el inicio de los traslados a otras comunidades así como el aumento del uso del vehículo particular en detrimento del transporte público es vital recurrir a la conciencia ciudadana para tratar de mantener bajo los niveles de accidentes automovilísticos registrados durante estos últimos meses y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao